No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Un cielo Sigo vacilando de ron y jodiendo Bebida y agua pa' la seda Tuve un buen patilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seda Tuve un buen patilla en la discoteca Sobre la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo Rolito que es la vea Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y empréndelo Esto se salió de control Y síguelo Bebida y agua pa' la seda Tuve un buen patilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seda Tuve un buen patilla en la discoteca ¡Apatillao! No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Un cielo Un cielo Tiene el oro Dos de arroles bae Bebida y agua pa' la seda Tuve un buen patilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seda Tuve un buen patilla en la discoteca Hey, hey Hey, hey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.